Los funcionarios de Acueductos y Alcantarillados siguen apoyando la huelga en Pérez Celedón y sienten que salir a las calles a caminar es una forma de colaborar con los negocios del cantón. Mora dijo que se sienten sólidos en cada uno de los frentes y con mucha energía para seguir luchando contra la reforma fiscal. De alguna manera hacernos sentir y que en vez de que se piense que estamos debilitados, más bien que se note que la unión es increíble. Por ejemplo, si ustedes ven acá a mis espaldas, los compañeros del ICE traen la bandera de Acueductos y Alcantarillados y los de Acueductos y Alcantarillados traen la bandera del ICE, eso dice que estamos tan unidos más que ayer. En cuanto al tiempo de lucha, ellos siguen empeñados en aguantar lo que sea necesario. Y que vamos para adelante, no importa hasta el final. ¿Siente sólido el apoyo hoy? Es sólido el apoyo y con el día se van a ir sumando más gremios y esperamos que esto no termine hasta que el gobierno no deponga su actitud negativa de negociar realmente con el pueblo, con los sectores, que es lo que queremos. Una negociación justa y equitativa en todos los niveles, en todas las clases sociales, especialmente de la media hacia abajo, que es la que nos interesa más. Los funcionarios de AIA marcharon junto a los demás bloques este jueves por las calles de San Isidro del General.